Yo me preocupo por mi equipo, más allá de, por supuesto, ver al rival, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, pensar en nosotros. El equipo está bien, está motivado, está con una muy buena actitud. Ya hoy, a partir de hoy, ya nos vamos a atrisco, a concentrar, como lo hicimos la semana pasada. Creo que así va a seguir hasta que termine el campeonato, más allá de los resultados. Mucho más concentrado, estamos trabajando otros aspectos en las tardes, por supuesto, viendo videos, trabajando en cuestiones y en errores que podemos cometer, que cometimos, en las virtudes que tenemos también como para poder hacer daño. Todo eso sirve, y el estar juntos y metidos, más allá de que normalmente salen 18 al campo, todos pertenecemos al mismo equipo y vamos todos. Los 26 jugadores que están hoy en el plantel, más los porteros, están todos metidos con nosotros. Para mí todos los partidos son importantes en la temporada, por supuesto que el que sigue es el más importante. Y hoy es Alclar, pero si seguía Querétaro es el más importante también. Para mí siempre el que viene es el más importante. Confianza, una entrega total, saber que juegues contra el mejor, puedes pelearle a cualquiera, porque dentro del campo de juego son 11 contra 11, y muy buena disposición en lo que buscamos técnicamente.